Bueno, ¿qué ha hecho la invitación para que vaya a ver Lagunilla? Sí, por supuesto. No, pues no sé, digo, yo creo que se conocen de toda la vida. No, pues que vaya un día y ya que vaya, pues ya que me califique allá, que estaría bueno, que me diga qué opinas. Quisiera preguntarte, bueno, toda la fiebre de la Casa de los Famosos, hecho viral, porque Sergio Mayer, este fin de semana, pues a Nicola le bajan el pantalón y le untan crema en el trasero. Entonces muchos han tomado como... Manito, me lo perdí. Han tomado como algo muy... Es que tengo que trabajar. Tuve que venir. Pues que no puedo hablarte de algo que no vi. La verdad es que necesitaría verlo y saber el contexto para poder hablar del tema. Están diciendo que fue una violación prácticamente. Ay, no, bueno. Sí, porque... No sé, vuelvo a lo mismo. Vengan a ver Caperucita Roja, Super Cuento Musical, aquí en el Teatro Rafael Solana, todos los domingos a las 11 y a la 1. ¿Te crees que vayas a la Casa de los Famosos? No sé, no he visto la nominación, los quiero. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Son muy amables, gracias. 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 Gracias.